¿Quién llevándolo de ahí? ¡Vámonos! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos! Un poquito más ¡Empújalo! ¡Qué ching! Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Y estamos en un nuevo vídeo de Polonor Pero esta vez no estamos en solitarios Estamos acompañados de... Un youtuber Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Aquí estamos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El amigo Cienfuegos, si no lo habéis reconocido ya por la voz Que bueno, vamos a hacer un videíto Sale, no, a ver qué sale de esto O sea, ¿va a ser complicado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a ser complicado o va a estar chupado? Va a ser difícil O sea, no hemos pintado muy fácil Pero yo creo que va a ser extremadamente difícil Pero bueno, voy a comentar así rápido Para que la gente sepa un poco de qué va todo esto ¿Vale? Hemos pensado hacer, pues, una especie de challenge Dentro de For Honor Y bueno, pues si estos vídeos tienen apoyo Seguiremos subiendo más De primeras hemos pensado hacer algo facilito ¿Vale? Vamos a coger a nuestros compis los justicieros Y vamos a jugar así normalito Pero la dificultad viene a la hora de matar Que no podemos matar con golpes Solo podemos matar a base de acantilado Y ganando la partida Que yo creo que igual es ese punto difícil, ¿no? Hay que ganar la partida Claro, porque podemos trolear mucho Pero luego hay que rendir, ¿no? Tiene que haber servido para algo Entonces a ver qué pasa Hay que jugar a tope Defendiendo puntos Escogiendo puntos Y eliminando enemigos Pero solo con acantilado Así que a ver En qué acaba todo esto A ver cuántos kills hacemos Y a ver si lo podemos conseguir Vaya Pues venga, pues vamos allá Vamos a buscar Estoy detrás tuyo Voy a limpiar siempre medio primero A ver Primera víctima Ese tiene Vale Mírame Mírame Compañero Compañero A ver Estás en el lado Equivocado Mira Ese puente no va a dar para mucho No Vamos a arribarla A ver si tiramos arriba abajo Vale Vamos demasiado defensivos A asegurarse Igual no Lo ganamos al final Claro Seguramente hacemos kills Pero nos puede pasar Antes Estás arriba tú con uno Sí Solo uno Estáis muy lejos Lo único A ver si lo puedo juntar Vamos ahí poco a poco Vamos Sí, 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 sí Ahí Vamos Corremos ¿Qué se hace? Venga Es esa O sea Es repetir esa una y otra Sí, sí Nada, que esta no sale a la primera A ver ¿Qué quiere? ¿A otra justicia? Estamos aquí en un punto Que no se les puede tirar Voy a girar Voy a girar al puente Bueno No sé dónde estás tú Habéis perdido la zona A Uff No Ay ¿Eres tú? Vale No Opa Venga ya Bueno Se fue también Vale No le interrumpió con la carga El lanzamiento No pasa nada Perderemos Bueno, bueno En el campo de batalla Pero objetivo Vale Voy para tirar Que está allá arriba Limpio un poco Ve y subo Vale Porque te va a otro Más nada Vale No, van tres Y le voy a Y ha muerto el compañero nuestro No, amigo Por detrás A ver si podemos tirar Uff Uff Buena Buenísima Se está cocinando aquí Una caída Bueno, lo tiro a otro Vale Yepa Y vamos Vale, vale Estaba preparado ya Para pinchar La venganza Ahí pinchando Por detrás Ojo, ojo Ojo Esto Huele, huele a Van unas cuantas Sí, sí, sí Vale Estos dos pasos de largo Porque no están En buena zona Para tirar Me meto en C directamente Sí Llamamos ahí Atención Hola, amigos Estamos aquí Vale Pues Voy a A ver Cómo podemos hacer Para engañarlos Me pongo aquí Y entras tú Como un ñu Está un poco complicado Aquí porque No hay ángulo Tiene que venir A la parte Ahí viene Ahí viene Estaba mal de vida El warlord ¿Dónde estás? Aquí, aquí atrás Viene un compañero También, perfecto Son dos No, 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 no Venga Maldito sea Mira ¿Qué es eso? No sé muy bien ¿Están intentando tirarme? ¿O qué está pasando aquí? Ya he visto Bueno, intenta ganarte Buscarte a pasar de izquierda a derecha Me ha hecho un plato más raro Vamos a ver dónde están los compis Vale Están en A Tengo yo dos aquí en C Voy C Tienes tres ya Tres Puedes retirar un poco Vale Uf ¿Vos está ahí la cosa? ¡Oh, qué buena! ¡Madre mía! ¡Oh, no cayó! Ahora sí Ahora sí ¿Cómo no lo tiraste de mano? No lo sé Se sujetó ahí a una rana del árbol, tío Se dejó la puntita en el pie ¡Ah, me han tirado a mí ahora! Eh, voy a dar porque, bueno Vamos bien de puntos, ¿no? Sí Vamos bien de puntos Pero hay que pillar una de estas dos Sí Si El combate infinito De tirarnos abajo con el justiciero Muy parecido porque nada Un tío se ha metido Un currency se ha metido Al fondo ¿Para qué no lo tiremos? Así que ya se lo voy a venir Yo voy para C Vamos, ahora sí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Te viene uno detrás! ¡Ey! ¡No, por favor! ¡Ya, güey! ¡No! ¡No, por aquí! ¡No! ¡Uy, chaval! ¡Mira! ¡Qué desierto! ¿Pero qué es eso? Estamos... A ver, tú no tendrías que haber muerto Porque estamos encima nuestro Yo tendría que haber podido trepar por ahí Tú no tocaste agua, eso está claro A ver... ¡Qué bueno! Eh... Hay que pillar puntos Voy para C Que nada... Es que están metidos para dentro del todo Como... Están ahí rezando Y en B está petado De ellos Ahí cojo Ahí cojo yo ya Y B voy a tirar una bomba Una bombita aquí Y bien, que ardan todos Este combate aquí no me sirve de nada De moverme Porque... No quito nada de esta bomba Esto lo pillamos ya Y nada, están muchísimos de ellos Esto... Esto va a acabar ya Hay que subir a ver Si arañamos una tirada, ¿no? ¿O qué? Uy, que vienen Los... Llevamos para C, a ver Hombre Es que hay que matarlos a los cuatro Y tiene que seguir tirando Sí, sí Ahora sí quieren venir Nos quitan B No, no sirve Venga, vamos para allá A ver si quieren progresar hasta aquí Retirada Retirada Vienen, vienen, vienen Retirada ¡Cocu! Uy Voy a girar yo A ver si pillo alguno por la espalda Vale, vale Retirada Ven, ven, ven Estiradlos un poco Sí, a ver Uff Tengo sin maná Vale, este también ¿Dónde están ellos? Venga, uno Uno abajo Buena, buena, buena ¿Qué hace fuck es esto? Están dando vueltas Me tiran, me tiran No Uy, va ¿A dónde va? Oh, me tiran A mí Buenas Vamos ¿Cayo? No No, 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 no No, no Ahí yo Ay, no, y yo también Hola Hay que sumar Hay que sumar esos dos Antes de que los maten los aliados Dos kills más Por caída Vamos, vamos, vamos Aguantad A prisa Sigan ahí los dos Sí, vamos Y el nuestro Perfecto Han muerto Vamos Vale Les corto el puente hacia B Vale Yo estoy yendo por aquí No me metíos ya en el punto Porque si no Salían de ruptura ¿Cómo va la cosa ahí? Nada Ni nada No, hay que ir para atrás otra vez Vamos 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 ¿Sí? Otro Fuera 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 para allá Sí, 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 sí Me voy a empujar un poco más No 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 Por favor Déjalo Te vas a enterar Ay, está el otro Ocupando el sitio Venga, ahora, ahora, ahora Tiene que ser ahora Sí No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joven, lo tenéis ahí Déjalo, déjalo Que cosa venganza No Por lo que le tienes que matar al liado Así no se juega este juego Bueno Ojo, eh Ha estado bien Cuántas muertes han sido un puñado, eh Sí, 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 sí Hostia, pero un puñado Hemos hecho muchísimas Porque yo creo que prácticamente casi todo Bueno, esta por ejemplo Me la han sumado sin ser tirada Pero yo creo que el 80% ha sido tirando Yo creo que todas menos una, sí Yo creo que tienen que dejarnos en los comentarios Cuántas veces hemos tirado cada uno en su vídeo Cuántas veces, cuántos hemos tirado Ahora, claro Toca hacer la recopilación, gente Tenéis que ver el vídeo de uno La perspectiva, sumar El vídeo del otro Desde la perspectiva, sumar Y el total O sea que estaríamos hablando como Que tenemos el challenge conseguido, ¿no? Yo creo que sí De todas formas, gente Para el que no lo conozca Dejaré también el canal de 100 En la descripción, ¿vale? Y ahí tenéis que fichar también Su videíto Ahí, ahí Y sumar para el challenge Pero yo creo que han salido un porrón, ¿eh? Yo creo que han salido muchísimas Y aparte que algunas hasta Bueno, cuando nos apiramos los tres Como un sándwich allí Hostia, bueno, yo Y si sumamos ya Las muertes que han hecho Es que ha habido En esa parte, en general Ha habido un porrón de muerte Por la cantidad de dos Sí, sí, sí No sé si han habido A lo mejor 30 Entre los dos equipos No lo sé Yo creo que sí Es que prácticamente Todos los muertes se han dado ahí Vamos Se metían para adentro Ya, tenían miedo Sí, sí, sí Pues muy bien Pues nada Lo que decía Yugon Dejadnos en los comentarios En la descripción Tenéis el canal también De él Y dejadnos también Cuál es el siguiente reto Que no sea tampoco Una pasada imposible Para el siguiente video Para el siguiente reto Y nada, ¿eh? O sea, de sencillo No, no, no Esto parece Ha parecido más sencillo De lo que es Igual por ahí Se puede filtrar Alguna imagen De cómo se ha elaborado Esto Lo que ha costado De intentos, ¿no? Ahí Pues hacéis una idea Sí Pues ya sabéis Dejad en comentarios En ambos canales Ahí Yo creo que el comentario Que tenga más apoyo O el que más se repita ¿No? El que más se pida Pues podemos hacer Un retillo Próximamente de eso Sí, sí, sí No os flipéis Por favor No os flipéis Cosas O sea, no Cien muertes Por abrazo de su Woki Pues No sé Cosas de Rollos de Dos aramusas Sin amagar No sé cuánto No Es así Bueno Un poco también divertidas De ver No solo que sean Cosas difíciles Sino que también sean Vistosas, ¿no? Como esto Sí Ha estado bien Ha estado bien Así que nada, gente Espero que os haya gustado Mucho esta iniciativa Así es así No olvidéis De dejar vuestro like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos ya Para no perderos nada Relacionado con For Honor Y os recuerdo Que me podéis seguir En mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Nos vemos Hasta la próxima Estoy solo Que alguien me pase uno Este, este Que le quieren matar Que no muera ¡Vamooos! Espújelo Mira, mira, mira Este se ha contado Mira, mira, mira Ahí ya vas Guau, pero que más tiromita Habíamos dicho Que empezábamos Con un challenge sencillo Sí, sí, sí Me ha parecido Mucho eso, ¿eh? Vale, ¿qué poco? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué buenísima! El tío tiene que estar Flipando mucho Mira, mira Que te lo va Vamos Que está colocado ya ¡Vamooos! Que viene un ¡Buenísima!